Colombia vive una nueva jornada de paro nacional en lo que el Comité Nacional de Paro ha nombrado como la toma de capitales mientras siguen las negociaciones entre el propio Comité Nacional de Paro y el Gobierno para tratar de encontrar una salida al conflicto que está rigiendo en Colombia desde el 28 de abril. Desde ese momento las organizaciones denuncian que ha habido más de 60 muertos, más de 3.000 heridos y más de 100 desaparecidos. Unos datos que sin embargo no han hecho que el Gobierno permita el acceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero sí ha accedido a una misión internacional solidaria de verificación argentina compuesta por 19 personas puesto que uno cuando iban a ser 20 no pudo pasar los controles migratorios. La violencia continua en el país especialmente en el suroccidente y en la jornada de ayer en Tuluá se vieron imágenes del Palacio de Justicia ardiendo y también un manifestante murió por herida de bala. Queda destacar que este miércoles va a ser el aperitivo para la jornada del viernes cuando se cumple un mes de paro nacional en Colombia.